Estos son los hombres que han conquistado el corazón de la bichota. Así como lo escuchas, siendo una de las mujeres más exitosas dentro de la industria musical de América Latina, es lógico imaginarse que Karol G tenga miles de pretendientes alrededor del mundo. Sin embargo, no cualquier persona ha logrado acercarse a ella y mucho menos ganarse su corazón. Por lo que bien vale hacer una lista de aquellas personas que lograron conquistar el corazón de esta reina. 1. Chess Tom Chess Tom es DJ y conoció a Karol G a inicios de su carrera en Colombia cuando ella era corista del cantante Ray Kohn. El amor surgió en medio del trabajo y aunque desafortunadamente este duró muy poco tiempo, ya que ambos tenían distintos caminos en la industria musical, lo cierto es que al parecer acabaron en muy buenos términos. 2. Ray Kohn El cantante colombiano trabajó al lado de nuestra queridísima bichota e incluso lanzaron un tema juntos. Se trata del sencillo 301, que aunque alcanzó cierto éxito, también sirvió para dividir a la pareja y al parecer la relación no terminó en buenos términos. 3. Obvio en The Drums Este es un productor musical con el cual estuvo saliendo Karol G del año 2015 al 2016 y aunque ninguno de los dos confirmó la relación, sus fans están convencidos de que existía algo más que una amistad. Esto debido a los múltiples mensajes cariñosos que intercambiaron en las redes. La amistad entre ellos continuó aún terminada la relación y siguieron trabajando juntos, como por ejemplo en el tema Tusa. 4. Bull Nene La relación entre ellos dos tuvo lugar entre el año 2017 al 2018. Sin embargo, ésta llegó a su fin debido a sus apretadas agendas ya que no tenían tiempo para desarrollarse en sus campos por separados, aunque todavía siguen siendo muy buenos amigos. 5. Anuel Por mucho el romance más polémico de la bichota y también el más famoso y mediático. Ellos comenzaron a salir en el verano del 2018 tras grabar Juntos Culpables y después formalizar su relación. Y aunque se dice que existían planes de casarse, las cosas terminaron entre ellos dramáticamente en el año 2021. Y es así como llegamos al sexto y último, Fade. Y es que aunque durante meses se rumoró la relación, lo cierto es que no fue hasta hace tan solo unas semanas cuando en un concierto que daba el colombiano en Miami, los chicos decidieron finalmente hacer pública su relación, convirtiéndose rápidamente en una de las parejas más queridas del público.